El chismezazo de Daniel Bisoño y su aparente salida de ventaneando está más caliente que nunca. Cada vez se va poniendo más bueno, y ahora mucho más después de que Gustavo Adolfo Infante dio su opinión. Después de haber arremetido y criticado fuertemente al conductor Javier Seriani de Chisme No Like, muchos se han estado especulando sobre el futuro de Daniel Bisoño, pero ahora una de sus principales competencias habla al respecto. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Durante este tiempo de ausencia de Daniel Bisoño en el programa Ventaneando, se han hecho tremendas especulaciones y teorías al respecto, pero ahora Gustavo Adolfo Infante aseguró que sería un total y gigantesco error que sacaran al conductor del programa a través de un video que publicó en su cuenta de YouTube. El periodista del programa de primera mano confirmó que efectivamente a Daniel Bisoño lo habían suspendido de la emisión, esto claro por haber criticado a Javier Seriani. Infante dijo que él no entendía por qué la televisora de la Jusco había tomado esta decisión, añadiendo que sería un gran error que lo corrieran de la emisión, debido a que es un elemento crucial. Y de paso, tenía que ser Gustavo Adolfo Infante, él no se iba a perder la oportunidad de generar más escándalo, ya que también se llevó entre las patas a Pedrito Sola. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo Infante mencionó, sería un gran error sacar a Daniel Bisoño de Ventaneando. La señora Patty Chapoy sí es una institución, pero pues ya entre que va a que no va. Y el otro, Pedrito Sola, ya hasta se le van las cabras. A las demás ni las conozco. Yo la verdad creo que ese cuate es la estrella. Por si fuera poco, Gustavo Adolfo Infante también rechazó la versión de que, supuestamente, Televisa estaba buscando a Daniel Bisoño para ponerlo entre sus filas. Según el periodista del programa de primera mano, Televisa para nada está buscando a Bisoño, ya que esto no solamente arremetería en su propia contra, sino también a TV Azteca. Para finalizar su video, Gustavo Adolfo Infante añadió que él está completamente seguro que en este 2021 nuevamente veremos a Daniel Bisoño en Ventaneando como si nada hubiera pasado. Y es que por si de casualidad no estabas muy bien enterado del chisme, yo te lo cuento con mucho gusto. Varios medios de comunicación aseguraron que Daniel Bisoño estaba ya en negociaciones con Televisa. Después de los comentarios que hizo en contra de Javier Seriani, TV Azteca le pidió a Bisoño que se disculpara con Javier Seriani. Él no quiso hacerlo. Y supuestamente por eso lo correrán de Ventaneando ya para el 2021. Acerca de esto, el youtuber del canal Arguente TV también reveló las supuestas condiciones del contrato que tendría Bisoño con Televisa, dándole trabajo en un programa de espectáculos, el cual directamente le haría la competencia a la emisión de Patty Chapoy y también a la de Gustavo Adolfo Infante. Según el influencer, Daniel Bisoño estaría a cargo de una hora de programa, el cual saldría de lunes a viernes y el sábado se haría una maratón. A través de un cable. Se dice que esta emisión sería una emisión piloto, como una prueba, el cual se estaría transmitiendo de 6 a 9 meses. En el caso de que el muñe tenga un buen rating, Televisa le daría un contrato exclusivo por hasta 3 años. Otra de las especulaciones asegura que a Daniel Bisoño le darían todo un equipo nuevo de reportaje, con reporteros, jefes de información y hasta copresentadores. Por supuesto, también le brindarían un departamento cerca de las instalaciones de San Ángel. ¿Y cómo se va a transportar? Pues con un chofer y camioneta a su disposición. Lo más interesante es que el supuesto salario de Daniel Bisoño en Televisa rondaría entre los 400 mil y 600 mil pesos. Al final de cuentas, Gustavo Adolfo Infante ya nos dijo que esto se trataba de un simple rumor y que no era cierto. Pero bueno, de ser cierto, él sería la competencia de Daniel Bisoño. Tal vez lo esté negando para generar algo de roce desde ahorita. Qué mejor tenerlo de amigo que de enemigo. ¿Será que el periodista de primera mano sabe algo? ¿O de plano nos está diciendo la verdad? Este fue el muro de la fama y ahora me interesa saber tu opinión. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿qué crees que pase ahora con la carrera de Daniel Bisoño? ¿Crees que él sí se vaya a Televisa o se quede en TV Azteca? Como si nada hubiera pasado en Ventaneando. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.